Pero, ¿quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día Ay, Dios Esto sí, esto está mejor Jeje Ah, pero, ¿qué? No, empezamos bien Y ahora que estamos tan a gustito Iwi, tan a gustito Vale, ya está Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estamos en Houncing Ground de nuevo Y pensándolo todo muy bien Al final decidí Yo creo que lo de esto Es la maldita luz, ¿eh? Que tenemos que darle A la... A la lámpara Porque la cabrona Cuando estuve editando Estuve viendo Que pasaba por encima ¿Sabes? O sea, que no No hice nada Solamente pasó por encima Saltó literalmente Y la rodeó Así que he pensado ¿Y si en verdad tienes que chocar contra ella? Yo qué sé A ver, bola Rastreator I'm hearing Waiting for you Vale Vamos pequeña Vamos No ladres No hace falta Ya sé que viene Ya sé que está aquí Mira Aquí Aquí medio Contra esto Dale fuerte Toma Sí Era esto Vale 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 Pero lo que me pregunto yo Esto no estaba abierto ¿No? Yo creo que esto es más fake Vale Entonces La pena Hiwi Ven conmigo No sé dónde estás Estás perdido Por el monte Vale Lo que ahora sí que tengo miedo Porque justamente La puerta que se ha abierto Es donde está la momia Y si os acordáis Que dije que cuando Yo qué sé Cuando pasara algo Que la momia se iba a levantar O sea Tuve esa premonición Esa predicción Vale Aquí Vamos a ver Si la predicción es cierta Hiwi Ven conmigo Estate atento Para atacar Ay Sí, sí Tú ladra Hiwi Manténla ahí Pero ven A ver Pateo ¿Qué es esto? Lo bueno es que Pollo seco Perfecto Y no había otro Nada más Vale A ver la tatua Si dice algo Sí Toma Para ti Vale Vale Hiwi Me estás dando Hiwi Que ladras Que cruñes Que 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 hay aquí ¿Qué te da mala espina Hiwi? Dímelo Cuéntamelo Vale Vale A mí tampoco me mola Hiwi Esto ¿Qué burgas Hiwi? ¿Hay algo aquí? Ah no Vale Ahí hay una puerta Yo sinceramente Escodio los momentos Las cancillas Rollo así Porque Son muy ¿Sabes? Vale Otra bolita Pero esta A ver ¿Qué es esto? Sol brillante Estrella radiante Luz de luna Luminiscente Pues vale Espéranos un segundito Chicos Que me ha pasado otra vez Lo mismo del Del micro Vale Ya está Segúnmente me habéis Ahora me iréis un poco más flojo No pasa nada Sol brillante Bueno Si Esto Sun brillante Star radiante Moon lit Luminiscente Moon light Bueno moon lit Estas palabras del tapiz Están resaltadas en rojo Sun install Y moon light Perfecto No Luz Azul No vengas a mi Me cago en la puta niña Bueno Muñeco Ábrela ¿Sabes? ¿Por qué? No sé Al final me va a dar la bola ¿Sabes? A ver Bola No me sigas Dale A mí sí Pero él no Vale Venga Joder Tiene algo en la boca Tiene algo en la boca Sí Cógelo Carta rota Vamos a leerla Me está molando mucho ¿Sabes? La estructura de las habitaciones De esta mierda mansión Querida Fiona Escribo esto con la esperanza De que hayas logrado llegar hasta aquí Sí A duras penas ¿Sabes? Pronuncia las palabras adecuadas Ante el dragón de tres cabezas Que personifica el fuego Con esto Aplacarás las llamas abrasadoras Y se mostrará el camino Las palabras a pronunciar Son el nombre de la escena Espiritual En lo que conocemos Como la nota está rota Y termina aquí Pues no sé qué me da Si va Subo un Moonlight Y la otra Star Pero ¡Ay! Se ha apagado Una estatua que agarra Con firmeza una lámpara de aceite Esto lo he visto antes En algún lugar Vale Pero espérate Vamos a investigarlo todo Taca, taca, taca Está cerrada con llave Es muy raro Tú, dragoncito Tú, espérate Ahora vendremos para aquí Lo digo Antes que nada Es que Es que Me está dando miedo A mí también Pero tíralo Tíralo ¿Qué te cuesta? ¡Heewee! Bueno, da igual Si no mucho que vengas Ah, pues sí A ver qué se esconde Tras esta Vale, creo que Vale Vale, perfecto Vale Heewee para aquí Que ya sé lo que significa esto ¡Heewee! ¡Cagüete! ¡Cagüete! ¡Heewee! Tantitos maniquíes De las muñecas Y de todo Lo que lo envuelve A ver Iremos para aquí A la izquierda ¿Qué es esto? El sendero de la derecha Conduce a la verdad Mientras que el sendero de la izquierda Conduce a la decepción Cuando se levante el velo De la decepción La niebla se disipará Y el sendero oculto Se mostrará Oh fiel rebaño Corregid estos errores Si existen las tres verdades También existirán las tres mentiras Vale Vamos a la decepción Heewee Ven con pico Ahora no me deja abrirla ¿No? Está cerrada con llave ¡Qué raro! Y la de la verdad Seguramente También estará con llave ¿No? Sí Parece así que sí Bueno Heewee Ven para aquí Que nos vamos Vamos a ir moviéndonos un poco Aquí es donde he bajado La primera La su Sur ¿No era la primera? El sol ¿Queréis saber eso? Sol Vale Sun Star Y Moon Light Perfecto A ver que hay por aquí ¡Me cago en tu! Suerte que te he esquivado No sé cómo aún Pero te he esquivado Y abriendo la puerta ¿Dónde conduce? ¿Dónde conduce? Y encima me das Falso ¿Qué pasa? ¿Que la muñeca está aquí? La... ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? No lo cojas No lo cojas ¿Cómo he llegado aquí? ¡Ah! ¡Guarra! ¿Dónde había espejo? Aquí delante, ¿no? La muñeca no te abalace sobre mí A ver, psicodélica Ven para acá Mira al espejo Tú mira al espejo Maldita bola Ni me da cuenta de la bola Ni me da cuenta de la puta bola Levántate Kiwi, ataca Kiwi, ataca A ver Levántate, muñeca ¿Sabes? Voy allá ¡Hostia! ¡Joder! Tú no tienes una pierna Eh, se mueve un poco rara ¿Sabes lo que...? A ver Aquí donde lleva Porque... A saber cómo has llegado aquí Vale, ya sé cómo llega Hola, Kiwi ¡Joder! A cual peor, ¿sabes? A ver ¿Dónde voy? Espérate Vale Ven para aquí, Kiwi Es que... Maldita bola Espérate Momento de relax, por favor Entro a decir el pánico del todo Vale Ahora me la encontraré aquí, ¿sabes? Ya verás, tú Aquí solamente el reloj para guardar Perfecto Creo que la he logrado despistar Por la mus... Pero no chilles, Kiwi Por favor Si no ha pasado nada A ver qué hay aquí ¡Kiwi! A ver A ver, lo bueno es que aquí no te podías esconder ¡Anda! Aquí tenemos otra de esto Aquí no hay nada para esconderme Tiene la puerta que se apaga la canción Gracias Perfecto Entonces, aquí esto La máquina de pensar placas Bueno, ya de paso Voy a... Voy a crear una Que me dijo un suscriptor Sousen Se ve que más para adelante Nos encontraremos con otro... Con otro golem de piedra Como Emet El del capítulo número 2 Y... Me dijo que había como un secreto Que era saltatio Ya paso Ya la voy a... No, Miss, no No estoy aquí dentro Pues sí, sí que estoy Vale, me has pillado A ver, la pregunta es Voy allá Es que, ¿por qué te tienes que mover rollo Silent Hill? ¿Sabes? Creo que no entiendo No me hagas eso No me gusta que me hagan... No, no estoy Miss... Miss tu padre A ver... A ver... A ver... Lo que yo pensé A ver... Es que, claro Este... El balcón este Servirá para algo, ¿no? Digo yo Al horno para esconderme Que no creo No sé Es muy raro todo O sea, si el balcón está aquí Servirá para algo Digo yo No pasa nada, ¿no? Lo que yo... Es que siento Todo el rato me estoy preguntando ¿Cómo coño Han llegado Hasta allí? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué pasa? Hay pasadizos secretos en la mansión Son desconocidos para mí Porque, claro ¿Qué has hecho? Has... Es una cosa morrada Lo bueno es que En principio La muchacha está aquí O sea, si... No creo que se haya ido Por arte de magia ¿Sabes? Tengo que pasar delante de ella Pues sí Se ha ido por arte de magia ¡Olé! Qué cosa más rara Sinceramente La puerta esta Era... Espérate Perfecto A ver qué es esto aquí Las tres sustancias espirituales Una extraña combinación De letras y números Me pregunto si este tapice Cierra algún significado Oculto más profundo Pues yo creo que sí, ¿no? Pero no puedo marcar nada Porque veo Mercury Saltine No creo que sea Nada de esos saltines No veo ninguna más Cadmium No, cadmium No creo que sea No I don't know Porque claro Aquí Por aquí A ver qué tengo Creo que para refinar Marín se pura Se usa para ponerlo en el suelo El final explotará Y le da mucho daño Más potente Que el antimonio normal Vale No creo que Esto sirva para No tengo idea Sí, bebe de agua Y recuperate La de Silent Hill No, vea Toma Pa' ti Pues a ver Ay, he visto No, no, no Por favor A ver No, por el otro lado Por ahí Es verdad La nota La nota ¿Qué decía la nota? Está rota No, es Notas a mano Maldito Ricardo No, esto ya Lo hemos leído Mapa mansión Usar Vale, perfecto Ya tenemos el mapa Y un poco enorme ¿Sabes? Un poco grande Bueno, vamos a ver Ya El dragón Donde estaba No, maldición 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 No, no me sigas ¿Quieres romper esto? ¿Se puede romper esto? ¿No se puede romper? ¿Ves como así? Y me Prefiero que me dé Ya, ya de esto Prefiero que me dé No pasa nada A ver ¿Qué pasa? Que el otro Es inrompible, ¿no? Venga Bueno, a ver El dragoncito Sunnistar Moonlight A ver Un monstruo de tres cabezas Es una especie de dragón Su boca abierta Es muy inquietante Una estatua que agarra con firmeza Una lámpara de aceite Esto lo he visto en algún lugar antes Hame decir que la bolita Tiene que venir para aquí No te jodas No me jodas Espérate Por aquí Por aquí no hay nada Parece ser que no No ladres Pues nada Vamos a probarlo de nuevo Con la malita bolita A ver si viene para aquí A ver, bolita Me vas a asustar ahora solamente ¿Ves? Ah, vale Ven para aquí Ven bolita Ven para aquí Ven para acá Porque por la puerta de la derecha ¿Dónde llevaba? A ver, Hewie ¿Qué te pasa? A ver Dale a la lámpara Y me das a mí Es que yo te mato A ver, bolita Me cago Es que no sé por qué El juego se me está reventando Ahí se me está reventando Se está petando Mucho más que lo normal Bolita Joder Si que ha tardado ahora A ver Las he visto de más rápida ¿Sabes? Ay Me pilla Y ahora puede ser Dale a la lámpara Dale a la lámpara Por fin Te ha costado ¿Qué es esto? No lo sé ¿Qué hay? Un rollo de película Vale ¿Y ahora dónde veo Una película yo? Un rollo de película Que parece haberse usado Para grabar algo ¿Qué contendrá? La pregunta es ¿Dónde meto la película yo ahora? ¿Dónde? Uy La hiedra ha crecido En la zona hundida En la que antes estaba el ensuelo Parece que la hiedra Crece en cualquier sitio Vale Botánica Continuará Qué lista Que es mi niña Cuando quiere